Este pan y vino, Señor, se transformarán En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar Gracias al sol y al labrador En el altar florecen hoy Las espigas, los racimos que presentamos a Dios Este pan y vino, Señor, se transformarán En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar Lo que sembré con mi dolor Lo que pedí en mi oración Hoy son frutos, son ofrendas Que presentamos a Dios Este pan y vino, Señor, se transformarán En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar